Con los míos estoy, de Leopoldo de Luis. Con los míos estoy, he aquí mis cartas. Descubro claramente el juego. Miro la realidad y a este costado se me inclina la voz por donde muero, por donde el corazón ligeramente me vence cada día con su peso y una pequeña herida hacia la tierra me va sangrando el verso. Entre estas manos con que escribo cabe acumulado todo lo que tengo, todo lo que sostiene el breve mundo querido que defiendo. Cada mañana pongo a flote el barco que se fue a pique en la tiniebla, el lienzo de las velas coloco. Cada día el barco queda un poco más dentro. Soporto humanamente como cada uno mi propio muerto y procuro que no me toque nadie el hedor de este triste compañero. No me resigno a que las cosas vayan Por la tierra peor que por el cielo Para cumplir con mi verdad escribo Perdón si soy molesto No sé si son buenos días o buenas tardes Pero estamos aquí en la radio Y a mí me va a tocar leer un poema de la nueva incorporación aquí en la radio Que es nuestra amiga María Y espero que sea capaz de recitarlo Con la misma pasión con que tú lo escribiste Y sin embargo el sol se entrega con finos hilos En los bosques de la sombra Y sin embargo tu olor ha aumentado en los cuatro ciclos Presentando regalos que soplas en tu mano con aire liberado Corrientes amorosas de intensidades de luz que hacen posible el encuentro A veces te detengo En los rumores de los ríos comenzando su viaje en las nubes O te contengo unos instantes En algunas palabras de otros te presiento en las risas espontáneas Que explotan así sin más Te descubro en el olor a tierra mojada Y entonces sé que vienes anunciando Muy bien Jesús The next Hacemos dos